Quien tenga desarrollada la razón objetiva, es un iluminador. Mas hay seis grados de desarrollo de la razón objetiva. Estos seis grados se conocen. Por los tridentes que existen en los cuernos. ¿A qué cuernos me estoy refiriendo? Cuernos de plata de los hierofán. A los cuernos de Lucifer. Este Lucifer no es otra cosa que una reflexión del logos en nosotros. La sombra del Señor. Ubicada dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro universo interior. Para nuestro bien. ¿Podríamos acaso ascender hasta el gólgota del Padre? Por otro camino que no fuera el cuerpo de Lucifer, las espaldas de Lucifer. Imposible. ¿Podría alguien acaso trabajar en la forja de los cíclopes? Sin el impulso de Lucifer. Imposible. Ferda le impulsó. Y si nosotros sabemos clavar la lanza en su costado. Lo vencemos. Vencido el dragón, subimos. Mucho se ha hablado sobre los chakras, discos, ruedas magnéticas del cuerpo astral. ¿Son útiles? Sí, son útiles. Todas esas ruedas, chakras, discos, magnéticos, etc. A pesar de ser tan maravillosos. Pues nos permiten las extra percepciones. Resultan en verdad como míseras bujías de cebo. Ante la razón objetiva del ser. Puede la clarividencia, por ejemplo, ser muy hermosa. ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de los chakras? ¿Quién negaría los poderes intrínsecos del asma chakras? Más. Ellos en sí mismos. Son como. El fuego de un serino. Comparado con la luz del sol. Son. Son. Si los comparamos con la iluminación que da la razón objetiva del ser. De manera que. ¿Cuál es el máximo o los máximos poderes que el anacoret agnóstico puede lograr? ¿Estarán en los chakras? ¿Dónde estarán? En verdad, hermano, les digo que. No están en los chakras. Entonces, ¿dónde están? Les digo en verdad. Están en la razón objetiva del ser. Más para perfeccionar la razón objetiva del ser. Se requiere la eliminación de los elementos subjetivos de las percepciones. Bueno, sostén. La eliminación de los diversos jovens. Pero así, así procedemos. Si nos resolvemos a pasar por la aniquilación budista. Tan temida para los señores del teosofismo. Y sólo entonces podemos en verdad reposar. En el sagrado anclado. No, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.